Y en un hecho sin precedentes, la patrulla fronteriza en Texas está liberando a mujeres indocumentadas. Se trata de madres centroamericanas que fueron arrestadas cuando cruzaban con sus hijos. Reina Luna nos explica. Las que ven son madres indocumentadas centroamericanas capturadas por inmigración en Macalén, Texas, y aunque no lo crean, fueron dejadas en libertad porque no tienen antecedentes penales y vienen con sus hijos. ¿Quién los dejó aquí? Vinieron un bus de inmigración a dejarnos aquí. Las inmigrantes son procesadas. Les entregan un documento para que se presenten ante un juez federal en la ciudad a donde van. Las traen hasta esta estación de autobuses de donde llaman a sus familiares que pagan su boleto y continúan su viaje. La mayoría de esta gente ya, los familiares ya se los habían comprado, ya nomás llegan aquí y levantan el boleto y dinero también. El dinero que me mandó mi familiar y los pases del autobús. La mayor parte de estos inmigrantes provienen de países centroamericanos, especialmente de Honduras. Sus destinos son diferentes, Los Ángeles, Nueva York, Oklahoma, Houston, Virginia, etc. Pero el anhelo es el mismo, reunirse con algún familiar. Feliz porque aquí está mi esposo. Entonces, yo quiero que mis hijos crezcan con él. La ola inmigrante sigue llegando al sur de Texas y con estas facilidades que les están dando las autoridades, se convertirá en marejada. Desde Macalén, Texas, Reina Luna, Noticiero Cierre de Edición.